Antes de empezar con este video chicos, quería enseñaros algo que me ha llegado a casa que es increíble, es una real pasada de verdad, no os lo perdáis porque es increíble Pues me ha llegado ya chicos, los compas y el diamantito legendario, el mejor libro después del diccionario, ya a la venta en las mejores librerías de tu barrio Bueno chicos y aquí está de verdad, es una real pasada, vale por aquí tenéis la contraportada, la portada es una real pasada, no quiero dar mucho en spoilers Pero, 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 está cargadito de momentos divertidos, de momentos super épicos y que os voy a decir, es de los mejores libros que he leído nunca De verdad, está llenito de dibujitos, vale, voy a enseñar por ejemplo los del primer episodio, vale, tenéis por aquí un dibujito super chulo y tenéis el link en la descripción para poder comprarlo De verdad, es una pasada, no es ningún desperdicio, es baratito y lo podéis tener todos, así que nada chicos, pasaros por la descripción, lo compráis que de verdad que es una real pasada Y vamos con el vídeo, hola Víctor Muy buenas, he llegado el espartano aquí al vídeo Bueno ya que has aparecido en el vídeo y me has interrumpido un poquito, vamos a hacer un Viltuber, vale, construyendo lo que más te gusta del libro de los compas Vale, y así puedan leerlo ellos en sus casas, verdad Claro, 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 tenemos el tiempo necesario para terminar, vale, ¿sabes cuál es ese tiempo? ¿Cuál es? El necesario No me mires No te estoy mirando, eres tú el que te ha asomado, mentiroso Vale, yo lo primero que tengo que hacer es, bueno, no lo voy a decir muy alto, pero es llenar todo esto de agua Nada, nada, ¿tú estás construyendo ya? Sí, claro Venga, pues tú a lo tuyo y yo a lo mío, no somos pesados Pero... Dime Que no sé hablar No sé, ya te veo yo que estás... Un desatascador para Víctor, por favor, un desatascador para Víctor Necesito un desatazor, desatazor, desatazor... ¡Ay, madre mía, qué mancos! Voy a coger por aquí, estoy mirando en el libro, más o menos, ¿tú estás mirando en el libro para construir? Bueno, yo no, porque... Eh... Eh... No ¿No? No No, no, no Vale, vale, yo lo favorito, es mi favorito porque... Porque es mío en el libro, ¿sabes? ¡Alto spoiler! Ah, el Capitán Rius No voy a hacer el Capitán Rius, pero por ahí van las cosas Vale, los tiros, ¿no? Casi, diríamos Por ahí podríamos decir que van los tiros, sí Por ahí Por ahí Venga, Víctor, vamos, vamos Que yo ya... Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya? O sea, ¿cuánto te queda a ti para terminar? Pues llevo el mismo tiempo que tú Es la meca de la irreverencia Ya, ya lo sé, ya, ya Eh, voy pues, más o menos estoy terminando Más o menos ¿Ya estás terminando? Sí No me dices, pero si ya acabo de empezar A ver, terminando tampoco, voy avanzado No habrás hecho, no habrás hecho la portada del libro, ¿no? No, te he dicho que no estoy mirando Ah, vale, 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 vale No me haces caso, eh, Rius, últimamente Oye, pues a mí me está quedando esto súper guapo, ¿eh? Pues yo... A mí me podría estar quedando mejor Pero bueno Lo estoy arreglando, ¿eh? Yo confío en ti, Víctor, que seguro que te va a quedar genial Porque eres un máquina que estoy viendo Yo le pongo... Uy, muchas gracias No, yo le pondré una espada al final Una espada espartana, una piruleta espartana Una piruleta espartana y ya está, ¿no? Esto mejora... Sí, sí, exponencialmente A ver, estoy poniendo... Estoy poniendo yo un elemento muy importante en el bar... En el nada ¿En el qué, perdona? En el nada, no, no, nada, 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 no, no En el baricentro En el baricentro, sí Eso es otro concepto, ¿lo sabías? ¡No, eh! ¡No mires! ¿Qué no estoy mirando? ¿Qué pasa que estoy construyendo el mío? Vale, 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 vale Me pongo muy agresivo, sin querer, ¿eh? Vale, voy a poner esto por aquí ¡Ey, no me vienes! ¡No te estoy mirando! No, ya, pero me lo ha parecido Estoy mirando el libro, Víctor, y no... Y no creo que se esté pareciendo en nada, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí Oye, pero nadie es, que es del libro No, yo estoy intentando hacer lo que está en el libro Pero si no me sale, no me sale, ¿sí o no? Ya, pero te tiene que salir Me está saliendo súper guay Bueno, voy a terminar, voy a terminar Voy a poner una cosa que queda, ¿vale? ¿Víctor? ¿A que va a terminar? Oye, pues ya he terminado ¿Has terminado? Vale, ya vamos, ya vamos El tiempo necesario ya acaba Ya acaba el tiempo necesario ¿El qué? ¿Se ha agotado? ¿Se ha agotado ya el tiempo necesario? No, no, tú, el tuyo sí Ah, el mío, ¿cómo que el mío sí? Rius, venga, termina ya Claro, tu tiempo necesario ha terminado El mío aún no Se mamó ¿Y yo puedo ver ya tu construcción? Eh, voy, 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 voy a verla Venga, vale, sí Y aquí, y aquí va una cosa que es muy chula Que se pone Se alquila Venga, listo Ah, ya sé que es Y aquí voy a poner Se está extendiendo ya el tiempo necesario Listo, tiempo, tiempo, tiempo Ha terminado He terminado He terminado He terminado No estoy mirando Estoy de espaldas Estoy de espaldas Espaldas Vale, Víctor, venga Vamos a ver el tuyo El mío primero, ¿vale? El mío primero Va, sin mirar Vale, ¿puedo mirar? Ya a poder mirar, sí ¡Wow! ¡Hala, qué guapo! ¿Sabes lo que es? Sí, es un hotel Es un barco Es súper guay, ¿verdad? Me encanta Hola, pero vaya súper ancla, ¿no? Usted no se va a mover mucho No se va a mover, no Mira quién está aquí Soy yo ¿Quién es el Rius? ¿Eh? ¿Quién es el real? Eh El pequeñito soy yo El otro es el falso Ah, hola, Rius falso Se alquila Hola, yo puedo comprarlo Yo quiero comprarlo A ver, enséñamelo Yo te lo enseño, yo te lo enseño Ven por aquí, ven Sí, vengo Ah, está ahí ¿Esa es la proa o qué? Esta es para... Esta es la... La proa, sí, la proa Aquí, para romper las olas Y por aquí tenemos La popa Sí Que te cogerá aquí A tu timón Vas conduciendo Lo, 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 lo ¡Hola! Mira esto de aquí arriba ¿Qué tienes? Y aquí Si no lo rompes, mejor No, perdona Y aquí te puedes sentar, ¿vale? Para ver Para ver cuando viene un iceberg Como en el Titanic Y yo creo que aquí El timba se quedaría dormido, ¿eh? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Y aquí tenemos La bandera pirata negra ¡Qué chulo! Vale, ya está Vamos a ver el tuyo Vamos a ver el tuyo, venga Es lo que más me ha gustado Hasta el momento del libro, eh Venga, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Eso! ¿Esto es chulo o no? ¿Es Mike comiendo papel? Sí, pero ¿sabes por qué? No quiero decir mucho, pero si os leéis el primer episodio Eh, pues vais a saber ¿Por qué se está comiendo papel? Vaya, 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 Mike comiendo papel, como no, eh Como siempre ¿Has visto que ahí va? Porque le estaban cantando Claro, claro, le estaban hablando Como papel Está guay, está guay Está muy chulo Bueno, chicos, pues vosotros en los comentarios tenéis que dejar ¿Quién creéis que ha ganado? Si el bote del Capitán Rius, ¿vale? Que ya veréis el nombre, no puedo decir el nombre del barco Lo tenéis que ver en el libro Que tenéis el link en la descripción para comprarlo si queréis en Amazon Y aquí tenemos a Mike comiendo un papel ahí en plan ¡Qué rico, qué rico! Así que nada, vosotros votáis en los comentarios ¿Cuál creéis que ha ganado? Si el de Rius o el de Invictor Y ya está, simplemente deciros eso Gracias por haber visto este vídeo, ya sabéis, pasaros por el canal de Víctor Que está en la descripción Sabéis que tenéis el link en la descripción para comprar el libro Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por verme ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao!